Música Buenos días, soy la profe Jimena Montes y la clase del día de hoy va a ser Propiedades de la Multiplicación Vamos a aprender la propiedad conmutativa, asociativa y la propiedad distributiva Así que comenzamos con la conmutativa Propiedad conmutativa Se puede alterar el orden de los factores sin modificar el resultado ¿Qué quiere decir esto? Que, un ejemplo, si nosotros tenemos 2 por 3 y alteramos el orden, cambiamos el orden, el 3 lo pasamos para adelante y el 2 lo pasamos para atrás, o sea, sí, 3 por 2 Sabemos que nos va a dar el mismo resultado 2 por 3 va a ser 6 y 3 por 2 va a ser 6 Así de fácil es la propiedad conmutativa Podemos alterar el orden, incluso siempre está el dicho que el orden de los factores no altera el producto Vale aclarar que esto no pasa en la división Así que, a tener mucho cuidado Si nosotros tenemos en la división, por ejemplo, 4 dividido 2 Que todos sabemos que 4 dividido 2 da 2 Si alteramos el orden, ponemos el 2 adelante y el 2 atrás 2 dividido 4 da 0,5 Entonces observamos que no da lo mismo Así que, por eso estamos con las propiedades de la multiplicación Ahora vamos a pasar a la siguiente propiedad La propiedad asociativa El ejemplo número 1 Vamos a elegir este Nosotros, por ejemplo, tenemos el número 18 Que sabemos que 18 Podemos poner 9 por 2 6 por 3 Hay distintas maneras de expresarlo como una multiplicación Vamos a, por ejemplo, utilizar 6 por 3 ¿Sí? Y a su vez sabemos que el 6 es 3 por 2 ¿O no? Por 3 ¿Ven cómo? Descompuse este número ¿Sí? Al 6 lo expresé como 3 por 2 ¿Qué significa esto de asociar? Por ejemplo, yo puedo asociar este 3 con este 3 Y ponerlo al principio 3 por 3 Y este 2 lo pasó luego ¿Sí? Entonces, 3 por 3 Va a dar 9 Y por 2 9 por 2 Va a dar 18 Y vamos a llegar De donde partimos ¿Se vio? Se descompone el número ¿Sí? Y luego se asocia Distintos números Para poder llegar al mismo resultado ¿No? Porque acá lo que dice es que Tenemos que obtener el mismo resultado Vamos con otro ejemplo Para que quede más claro esto En el ejemplo número 2 Vamos a tener el número 120 Nosotros sabemos que 120 Una manera muy fácil de descomponerlo Esto es 12 por 10 ¿Sí? Si nosotros a su vez queremos descomponer al 12 Podemos pensar en un 6 por 2 También podemos pensar en un 4 por 3 O sea que hay más de una manera Y el 10 Y el 10 Si lo queremos también factorizar o descomponer Podemos pensar en un 5 por 2 ¿Correcto? Bueno Yo ahora quiero usar esta propiedad Quiero asociar los números de distinta manera Y que me dé 120 Que no alteremos el resultado Por ejemplo Voy a asociar este 6 con este 5 Y los voy a poner juntitos 6 por 5 Por Y luego Voy a juntar este 2 con este 2 2 por 2 Se ve como asocié Esto por un lado Y esto por el otro Entonces 6 por 5 30 Y 2 por 2 4 Y 30 por 4 120 O sea que Vuelvo desde donde partí Pero aplicando la propiedad asociativa En esta primera parte Entonces aprendimos estas dos propiedades La conmutativa y la asociativa Y ahora vamos a hablar de la distributiva Para la propiedad distributiva Dice Se puede descomponer al menos uno de los factores En una suma o en una resta Y multiplicarlos ambos por el factor que quedó sin el resto Sin descomponer Para que esto se entienda más Vamos a ver un ejemplo Si Yo pensé En comenzar con un por ejemplo 4 por 10 Si Todos nosotros sabemos que 4 por 10 da 40 Pero nosotros vamos a llegar a ese 40 Aplicando la propiedad distributiva Entonces lo que dice es que Vamos a descomponer al menos uno de los factores O el primero o el segundo Voy a descomponer el segundo Con una suma o con una resta En este ejemplo voy a descomponerlo Con una suma Entonces voy a poner 4 por Y entre paréntesis Nosotros sabemos que 10 Lo puedo expresar de varias maneras Como una suma ¿No? De dos términos Por ejemplo 5 más 5 6 más 4 1 más 9 Tenemos bastantes posibilidades Yo voy a elegir 6 más 4 Pero Ya mostré que Hay bastantes posibilidades ¿Cómo consiste a aplicar esta propiedad distributiva? Entonces Por ejemplo Es este factor que quedó Sin descomponer Multiplicarlo por el primero Hacer 4 por 6 4 4 por 6 Más Porque decidí Que sea suma Y ahora voy a hacer este 4 Por el otro 4 ¿Sí? 4 por 4 4 por 4 Se ve como el 4 lo distribuí Al primer número y al segundo Entonces Voy a resolver esto Y voy a resolver esto A ver cuánto da 4 por 6 24 Más Y 4 por 4 16 ¿Sí? Y 24 Más 16 40 Se ve que Nos da lo mismo que Si hubiéramos multiplicado 4 por 10 40 Pero lo que quería el ejercicio Era aplicar la propiedad distributiva Entonces ¿Cómo hacemos? Repasemos A uno de los dos factores Yo elegí el segundo Lo transformamos en una suma O en una resta En resta voy a hacer en otro ejemplo En una suma Elegí 6 más 4 Y multiplicamos el 4 por el 6 Y el 4 por el 4 Luego sumamos ambos números Y Podemos llegar a ese 40 Que sabíamos de antemano Que nos daba Ese resultado Ahora vamos a pasar A un ejemplo Número 2 Con resta Para que vean que También se podía llegar con una resta Para el ejemplo número 2 Voy a elegir el mismo caso 4 por 10 Que recién vimos Y sabemos que da 40 Y al segundo nombre Lo voy a transformar en una resta Dos números que ha restado Me es de 10 Tenemos Infinitas posibilidades Pero voy a elegir una sencilla Por ejemplo A ver que les parece 12 menos 2 ¿Están de acuerdo? 12 menos 2 10 Y ahora Voy a proceder De la misma manera Que hace un rato Voy a multiplicar el 4 por el 12 Que esto es distribuir El 4 por el 12 Menos Porque este es un ejercicio En donde Quiero mostrar con resta Y ahora 4 por 2 4 por 2 ¿Sí? Voy a resolver El primer término 4 por 12 Nos da 48 Menos Y 4 por 2 8 Y entonces 48 Menos 8 40 ¿Sí? Llegué a ese 40 Aplicando la distributiva Con respecto A la resta ¿Sí? De la multiplicación Con respecto A la resta Entonces dijimos Que hay infinitas Posibilidades Hubiéramos podido También poner 90 90 Menos 80 ¿Sí? Menos 90 Entonces Bueno Cada ejercicio Va a tener Una resolución Distinta Pero al final Vamos a llegar Todos al mismo Resultado Este fue el tutorial De propiedades De la multiplicación Con la conmutativa La asociativa La distributiva Esta propiedad Da mucho más Para hablar Si quieren Les voy a dejar Acá arriba Un link En donde También me explayo Mucho más Con respecto A esta propiedad ¿Sí? A veces A los chicos Les resulta Un poco más Complejo Así que bueno Les mando un saludo Y en el próximo Tutorial Vamos a ver Ejercicios Para aplicar Estas propiedades Que aprendimos Saludos Saludos ¡Gracias!